Anoche yo soñé que hacía el amor contigo Tu mirada llena y tu miel se retaba en un suspiro Y yo aquí esperándote y tus ojos provocándome Soñé baby tu figura y tu piel, soñé baby contigo Soñé baby tu mirada y tu miel, soñé baby contigo Anoche yo soñé que estabas en mi cama Tu perfuma llena y tu piel se retaba en un suspiro Y yo aquí esperándote y tus ojos provocándome Soñé baby tu figura y tu piel, soñé baby contigo Soñé baby tu mirada y tu miel, soñé baby contigo Anoche yo soñé que estabas en mi cama De tu vida y tu piel se retaba en un almohado Yo sin ti no vivo, yo sin ti me muero Yo sin ti no vivo, yo sin ti me espero Recuerdo aquella noche cuando te conocí Tu cara y tus ojos se adueñaron de mí Maldita hasta la hora cuando te conocí Sin tu amor mami, yo no puedo vivir Soñé baby tu figura y tu piel, soñé baby contigo Soñé baby tu mirada y tu miel, soñé baby contigo Soñé baby tu figura y tu piel, soñé baby contigo Soñé baby contigo, soñé baby contigo Anoche yo soñé que hacía el amor contigo Que tu piel se retaba en el PVC Tu mirada nena y tu piel, soñé sosler Esperándote Ey, anoche soñé contigo Baby, come to me Come to me, mami J-A-Z Yes One more time, baby J-A-Z